Y lo importante de todo esto es informar a la gente por qué es importante los cuidados de la salud bucal y nuestro lema de este año justamente es una boca feliz, un cuerpo feliz. Entonces es importante que la gente se empiece a concientizar de que tener una boca en buen estado es también cuidar nuestra salud. Tendemos a la mamá embarazada y también a los bebés. Hay bebés que nacen con dientes, hay bebés que nacen con su frenillo corto. Lo importante que es la lactancia a la hora del crecimiento de un niño. Y bueno, también enseñar a esta mamá que está tan ávida de información cuáles van a ser los cuidados para este futuro bebé. Como lo decimos habitualmente, sería lo que es el cepillado dental. Eso es lo principal. Hay que un poco personalizar todo esto en cada individuo cómo lo voy a realizar. Este año fue ir al CAPS 5, por ejemplo, del barrio de Yacyretá. Vinimos acá al CAPS 33 del barrio San Isidro. Entonces tratamos de movernos un poquito fuera del hospital también.